Bienvenidos a EFEMERIES, la sección histórico-cultural de la televisión. El día de hoy presentamos el 24 de mayo, pero no de hoy sino del año 1337 en Francia, y es que si bien hay algunos enfrentamientos los días previos, es en el día de hoy cuando el rey de Francia, Felipe VI, arrebata el antiguo condado de Guyena a los ingleses, comenzando de esta forma la Guerra de los Cien Años. Este será el nombre que recibirá los conflictos félicos que, interrumpidos por treguas y tratados de paz, finalizarán en 1453, y en el cual se enfrentarán las dos grandes potencias europeas de la época, Inglaterra y Francia. La guerra se produjo principalmente por dos motivos. Número uno, tras la muerte del último rey de la dinastía Capeto en Francia, este no había dejado herederos varones. Por lo tanto, el rey Eduardo III de Inglaterra, quien era sobrino de este antiguo rey, decidió reclamar la corona de Francia para sí, y los franceses no querían ser gobernados por un rey inglés o fusionar ambos reinos, es decir, el de Inglaterra y Francia. Y por otra parte, los franceses querían también recuperar los territorios que habían perdido con Inglaterra en guerras anteriores. Avanzó desde entonces hasta el año 1844 en el Capitolio de Washington DC en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy, tras la creación de la primera línea telegráfica, es que su inventor, Samuel Morse, envía el primer mensaje telegráfico desde una ciudad a otra, en este caso, desde Washington DC hasta Baltimore a 60 kilómetros de distancia. Este dispositivo, que emplea señales para la transmisión de mensajes de texto codificados con el código Morse mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio, se convertiría rápidamente en la primera forma de comunicación eléctrica en el mundo, y mantendría su auge hasta la década del 80 con la masificación de los teléfonos celulares y la internet que le irían quitando gradualmente el campo. Aunque en Estados Unidos se mantuvo su uso hasta 2006 de forma oficial, mientras que en la India fueron aún más allá y la mantuvieron hasta el año 2013. Avanzó desde entonces hasta el año 1866 en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, ya que es también en un día como hoy cuando se produce la Batalla de Tuyuti, la cual será la más grande y sangrienta en toda la historia de Sudamérica, en la cual se enfrentaron los ejércitos de la Alianza de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. A las 16.30 de la tarde, tras 5 horas de lucha, el combate cesó y las unidades paraguayas se retiraron dejando un saldo de entre 13.000 y 15.000 combatientes muertos, mientras que los aliados perdieron alrededor de 4.000 hombres. Un conflicto completamente desigual tanto en cantidad de hombres, cantidad de armas y calidad de las mismas, y no obstante, lo anterior fueron precisamente los paraguayos que se encontraban en completa desventaja quienes iniciaron esta batalla. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión.